El Video Club llegó a la Argentina aproximadamente a comienzos de la década de los 80 como una opción para acercar el cine al hogar. Fueron furor en los 80 y en los 90 y fueron mutando a medida que la tecnología así lo demandaba. Pasaron del VHS al DVD. Lejos está aquel furor. Hoy los DVD Club viven una realidad totalmente diferente. Con el tiempo, bueno, se fueron saliendo todo este mundo de internet, las copias piratas en la calle y, bueno, obviamente el negocio fue descendiendo, pero al punto de que hoy ya se versatiliza un poco, tenemos cosas de kiosco. Al venirse ese tipo de situaciones hemos tenido que afrontarlas con variantes como por ejemplo la venta, accesorios, merchandising y otro tipo de cosas como para poder sostener, digamos, aún así el alquiler de la película para aquellos que todavía tienen la sana intención, digamos, de alquilar películas originales. Nosotros, una de las cosas que tuvimos que hacer más que nada el año pasado, habíamos notado que había descendido bastante el alquiler de DVDs y eso, y nosotros es como que buscamos, había descendido por el tema de internet, por el tema también de la venta en la calle, y nosotros, bueno, lo esperamos unos meses y eso, y tuvimos que recurrir a incorporar algo más. Empezamos a pensar que se podía unir con nuestros clientes. Y bueno, decidimos agregar lo que es la minería. Y el mercado, sí, está golpeadísimo, y si no te versatilizás, y si no te metés en otros rubros, como que es muy difícil subsistir porque todo aumenta y las películas en sí se consiguen por más, por suerte, porque de alguna manera eso democratiza, pero por otro lado, es como que golpea de lleno a quienes se dedican a esto. ¿Cómo ha mutado la clientela? ¿Cómo ha mutado el socio del DVD Club desde que tiene otras opciones? Mira, mucha gente se ha inclinado por la compra de las películas. Es un aumento muy grande que ha habido en ese aspecto, pero digamos que hay gente que sigue alquilando mucho, y hay otros que indudablemente han emigrado hacia otras variantes, digamos, o posibilidades de ver películas. Es como que la gente, hay un rango de edad que recurre a verla por la compu, ni siquiera bajarla, directamente verla por la compu. La cadena Blockbuster, un emblema en el videoclub a nivel mundial, este año presentó su quiebra. El justificativo de sus autoridades fue no poder competir contra internet, ni contra la venta de películas pirateadas. ¿Qué significa para vos, comerciante de las películas, que suponemos que se debe tener un afecto a este tipo de comercio, tener, por ejemplo, hoy, que en el mismo lugar donde va a alquilar las películas, tener que vender llaveros, pilas y demás, insumos para complementar y para ayudar y para sustentar el alquiler de la película? Sí, uno va acostumbrándose a que de repente hay otras cosas más para vender, para ofrecer, la gente lo pide, entonces viene bien en sí poder agregar esas cosas para poder ayudar a solventar el negocio. O sea, en el sentido de ventas, sí, digamos, es lo que te queda, pero por lo menos, digamos, el rubro se ha ido por otros caminos, si se quiere, pero se puede todavía. Me parece que quizás se termine pronto, pero con el advenimiento del Blu-ray y nuevas calidades y nuevos formatos, yo creo que puede subsistir todavía. Si hoy no vendieran vinos ustedes, ¿podrían seguir subsistiendo con este DVD Club? Yo creería que no, creería que no. No, nosotros nos tuvimos, nosotros en mayo estábamos en otro local a Cuna Cuadra y nos tuvimos que cambiar, principalmente por eso, porque era o subir demasiado el precio del DVD del alquiler, que también supongo que hubiésemos perdido clientes, y a su vez, o era no pagar el alquiler. ¿Por qué crees que hay gente que todavía elige el videoclub? Y lo elige por una cuestión, yo creo que hay dos razones, por una cuestión por el lado del fetichismo de tener la película original en tu mano, que es lo mismo que pasa con la gente que todavía compra música en las disquerías, pese a que hoy en día se puede bajar cualquier canción, cualquier disco, internet, con solo dos clics. Y por otro lado está, bueno, también la convicción, ¿no?, de, hay gente que piensa rajatabla, que la piratería es mal que hay que combatir. ¿Crees que la cultura del videoclub va a morir, Carlos? No vamos a resistir mucho a que muera. Yo creería que no, así como en la música se ha dado que hay gente que todavía sigue consumiendo y comprando para tener su material original, yo creo que en el video va a seguir pasando lo mismo. Y está, está como en camino a, pero con el advenimiento de internet y la compra de tele digital por, con solo meter un botón, también me parece que eso también influye. Quizás el videoclub exista, pero de otra manera, ¿no?, en un espacio físico en el que tengamos exhibido todas las películas como acá, sino a través de una computadora. No sé, ojalá que no. Ojalá que no. Yo antes de trabajar acá también alquilaba y está bueno tener su videoclub. Me parece muy interesante el intercambio que hay con los socios.